Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y pues nada chicos, el día de hoy Pues por petición de muchos suscriptores Les traigo un video que la verdad pues me estaban diciendo Android ¿Cuándo lo vas a traer? Y pues el día de hoy se los traigo gente Resulta y resalta que muchos suscriptores quieren estar fuertes Quieren estar en forma No solamente en la vida real Sino también dentro del juego Quieren estar musculosos Y pues el día de hoy les traigo un tutorial Para que ustedes puedan ser musculosos Y pues puedan tener este pack Porque para muchos ya es costumbre ver a muchos YouTubers Los más famosos de Roblox de español Y Roblox de Estados Unidos Y casi todo el mundo usa este paquete Que pueden ver de que yo traigo Que es este El cual te pone musculosos tal y como yo estoy Y pues muchos se han dado cuenta He traído tutoriales En un anterior video les enseñé Les enseñé como ustedes pueden tener esto completamente gratis Y pues el día de hoy se los traigo chicos Para que ustedes también los consigan Así que pues nada Vamos a traerles este video Y pues antes también mencionarles Que muchas gracias por todo el apoyo Que le están dando al canal Recuerden suscribirse Porque en un próximo video Les voy a traer un tutorial De como vender cosas dentro de Roblox En el mercado Como poder así como esta gente Vender cosas Por ejemplo Este Este cuerpo O por ejemplo esta cabeza Están hechas por personas así como tú Así como yo Que pues están vendiendo ahí en Roblox Entonces te enseñaré como puedes hacerlo Y pues solamente por este canal Así que Por ejemplo este lo está vendiendo Didi Esta muchacha Y pues Les enseñaré a ustedes como hacerlo Así que Y pues comenzamos con el video del día de hoy Y pues este video chicos Es muy especial para mi Muy especial Porque como ya saben En los últimos meses Hemos recibido mucho apoyo De parte de ustedes gente Y quería devolvérselos Y agradecerles todo el apoyo Por eso es de que he decidido Como ya saben ustedes Muchos quieren estar musculosos Y estar musculosos Es este paquete Que es un paquete que yo ya tengo Como pueden ver Objeto en posesión Y pues Este paquete chicos Está creado por Roblox Y actualmente cuesta 230 Robux Entonces pues Por especial de este video chicos Entre todos los likes que haya Obviamente van a determinar Cuanto Sean los que voy a regalar Pero voy a empezar regalando 20 de estos 20 paquetes De Super Hero Dependiendo de cuanta gente participe Espero que todos estén participando Y para participar Es muy sencillo Yo simplemente Me voy a ir a los comentarios Y estaré mandándoles ganadores A todos los que estén participando Pero para participar Simplemente les voy a pedir De que dejen su like Deja tu like Tienes que estar suscrito al canal Y Vete a los comentarios Y comenta Hashtag Super Super Hero El signo de más Y tu nombre de Roblox Solamente debes de comentar eso Recuerda escribir tu nombre de Roblox Bien Y ya que lo comentes Me iré comentario Por comentario Y estaré mandándoles Los 230 Robux Entre todas las personas Que estén participando Con esto Tienen que hacer cada paso Porque si no hacen uno Pues quedan descalificados Así que Háganlo chicos Yo tengo este grupo Recuerden unirse En donde tengo Bastantes Robux Y además Pues yo tengo aquí 40 mil Vamos a estar regalando Estos Estos paquetes Y espero que todos Estén Participando Correctamente Que sigan todos los pasos Y recuerden Hay un último paso Hay un último paso Que también debe de completar Para ganar otros 20 ¿Por qué? Porque voy a estar regalando En la descripción de este video Les voy a El cual va a decir Robux aquí Ahí se los va a estar dejando En la descripción Y en los comentarios Y pues Y pues al darles click Los vas a estar mandando Directamente a esta parte A Gaming Tech Ya saben que es un sitio De gamers Y pues tiene bastantes Artículos de Robux Que la verdad Están bastante buenos En este artículo Te enseña a conseguir Robux En Robux Completamente Con todas las maneras Que están disponibles Es una lista de maneras Si una deja de funcionar La quitan Entonces todo está 100% actualizado Y pues Ustedes simplemente Tienen que irse Entran aquí Le dan al botón rojo Que dice 5 maneras De ganar Robux Y aquí igual Les manda otro artículo Se van hasta abajo Hasta todo abajo Y aquí les va a dejar Agregar un comentario Aquí ustedes agregan Su nombre de Roblox Igual que en Roblox O sea Le das click Agregas tu nombre de Roblox Comentan el mismo hashtag Que es el hashtag Super Hero El signo de más De su nombre de Roblox En nombre Ponen su nombre de Roblox En correo Pues un correo En el cual Se te puede contactar Y en web Ponen el link De tu perfil de Roblox Lo comentan Y es todo lo que tienen que hacer Para participar chicos Ya saben El link lo van a tener En la descripción Participen Van a ser 20 aquí 20 allá Así que pues Tienen muchas chances De ganar Estaremos sacando Bastantes ganadores Así que pues Espero que todos Estén participando Recuerden Y se los repito chicos Esto lo estoy haciendo Por agradecimiento A todos ustedes La verdad es que Se la rifan Y son unos suscriptores Bastante lindos Y pues Yo como les digo Simplemente me diré Comentario por comentario Vamos a sacar un ganador Antes de empezar O sea Vamos a sacar un ganador En este video Pero obviamente Este no va a contar De los 20 Por ejemplo Abigail Miren Esto es una muchacha Obviamente a lo mejor Ella no va a ocupar El Super Hero Pero le va a servir Estos 230 Robux Para comprar algo Que si le guste O igual Si ella quiere comprar El Super Hero Que la verdad Nunca he visto Una mujer con un Super Hero Pues ahí Les va a estar sirviendo Yo me iré Comentario por comentario Espero que todos Ahí estén participando Ya sacamos un ganador Pero pues Este no cuenta De los que vamos a regalar En el video Que son 20 Y 20 En los que vayan Y comenten Allá en Gaming Tech Que ya saben Que es patrocinador Del canal Y nos están apoyando También en esta dinámica Con los que se van A sacar allá Así que por ahí chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Adiós